La caja ha recibido a uno de sus visitantes más ilustres. Se trata de Baltasarín, paje del rey Baltasar, que se ha pasado para saludar a los hijos de los trabajadores. Los niños y niñas han esperado con ilusión su turno de conversación con el paje, aunque los más pequeños no las tenían todas consigo. Ha habido regalos para todos, lo que demuestra que, por supuesto, todos se han portado muy bien. Los niños ya sabéis lo que pasa, que tienen una de cal y una de arena, pero al final, en estos días, te olvidas un poco de todo, haces borrón y cuenta nueva y te lo pasas tú tan bien o mejor como ellos. Baltasarín no solo trae regalos y sonrisas, también quiere transmitir a los niños un mensaje muy especial. Un mensaje para estos niños es paz, amor y que sean muy felices con sus padres y sus familias. Regalos para niños y niñas que son un aperitivo para la noche de reyes, cuando Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán todos los hogares sin olvidarse de nadie y consultando, como no, las cartas que los más pequeños han escrito con devoción. Un juego, también un juguete y más cosas. Y otro juego y nada más. Un paquete de Bakugan, la estación de gomeros de Lego y el juego para la Nintendo de Bakugan. Pues yo estoy seguro que te lo van a traer porque ha sido muy bueno. A ver, ¿qué le has pedido tú a los reyes? Baltasarín también ha atendido a los que ya no son tan niños. A sus, creo.